Se trata de autorizar al Ministerio del Transporte para que en un término de corto tiempo pueda autorizar el cambio de placas de las camionetas, automóviles, camperos que están de servicio público y que muchos campesinos imputieron dinero para ponerlo al servicio de las compañías petroleras, por ejemplo, pero que hoy están ya encartados con esos vehículos porque nadie los utiliza. Entonces los pueden autorizar para pasarlos a servicio particular y así ellos pueden o aprovecharlos o venderlos.